Hey Carlitos, hoy regresas a clases, ¿seguro que no te dejaron tarea de vacaciones? No me dejaron nada de tarea en vacaciones A mi se me hace que si le dejaron, pero se la paso todas las vacaciones nada mas en el celular jugando En serio, no me dejaron nada de tarea Ay, que no se den cuenta A ver Luis, revísale la libreta Carlitos Osh, toma No seas chismoso Carlitos, claro que si te dejaron leer dos libros, hacer tres mapas conceptuales Chin, ya se dieron cuenta Hacer una linea del tiempo de la historia mexicana 20 problemas de matemáticas y 15 problemas de química ¿A poco tanta tarea me dejaron? No sabía No, pues yo pensé que no me habían dejado tarea, por eso estaba en mi celular jugando ¿Y para cuándo es toda esa tarea? Todo eso es para hoy, porque hoy regresas a clases, no inventes y no hizo nada Ay primo, ¿me ayudas a hacer toda mi tarea? ¿sí? Yo no te voy a ayudar, que te reprueben, hazla tú